Hola mis hermosos y bueno, esta es la cuarta parte de este video, increíblemente sí, la cuarta parte de este video porque ya saqué lo que fueron accesorios que es esto de acá, saqué muñecas que son estas de acá y saqué un montón de ropa que es esta de acá. Si quieren ver esas cosas, los invito a que pasen a los otros videos y este es el cuarto, encontré este case de lo que es Kelly, lleno de cosas para Kelly, lleno de Kelly, lleno de ropa para Kelly y lleno de accesorios para Barbie y bueno, encontré este y vienen zapatos, así que en este video vamos a estar abriendo, vamos a estar checando los zapatos y pues vamos a empezar y vamos a ver cuáles nos salen. Bueno, este, la verdad es que me fue muy muy bien con esta caja, increíblemente venían muchísimas cosas. Bueno, lo primero es esto, que es como un moñito, eso creo que viene acá con lo de la ropa, entonces vamos a ponerlo para allá, pero vamos a empezar con los zapatos. Voy a acercar la cámara para hacerlo más fácil y bueno, yo creo que voy a estar utilizando a ella para ayudarnos, para medirle los zapatos, así que bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cuáles nos salen y si no salen pares, porque ni siquiera sé si vienen pares. Ok, vean eso, los primeros son unos, este, unos zapatitos así como de buzo, zapatos de buzo, vamos a ver si, si le quedan. Sí, sí le quedan, oh my gosh. Vean eso, vean eso, son unos zapatos de buzo para Kelly, oh my goodness, no puedo creer que vengan esos. Ok, esos son los primeros, son estos y están perfectos para ellas, así le quedan perfectamente bien. Son unos zapatitos para Kelly, unos zapatitos de buzo, vamos a poner estos aquí. Y vamos con los segundos y los segundos son estos, que de hecho tengo unos igualitos a estos y bueno, ya ahora tenemos más. Viene este que vienen siendo unos, este, unas sandalias y creo que mi muñequito de Junior tiene uno, Junior, ah sí, tiene unos igualitos me parece, creo que son igualitos. Pero sí, vienen estos y son como para Tommy o bueno, para Kelly, entonces le quedan a Tommy y le quedan a Kelly. Ok, eso vienen esos, inclusive, y de hecho esos zapatos de Kelly le quedan también a las muñequitas a Chelsea, entonces bueno, los puedo usar para variedad. Y tengo estos también, de hecho creo que también tengo unos ya igualitos, pero bueno, vienen estos otros, entonces así para Chelsea y Kelly pueden ponerse zapatos iguales. Y también son este, son como de gel, vean, son como sandalias de gel y también le quedan perfectamente bien. Estos sí sé que le quedan porque les digo que yo tengo unas igualitas, vean. Very cute. Está súper lindo, me encanta, me encanta cómo se ven. Ok, eso viene siendo estos. Quedamos aquí. Y vamos con los siguientes que vienen siendo estos y estos son así como, traen como un moñito enfrente. Vamos a medírselos. Y estos. Vean qué lindos, son unos en azul con moñito enfrente. Están súper lindos. Entonces, vienen estos en azul. Y qué más, a ver, vamos a ver. Vienen unos en negro y estos son este, estos son perfectos para Tommy porque son así como más como de niño, pero bueno, pueden ser de niña también, ¿por qué no? So, vienen estos este como tipo tenis en negro. Pero le quedan a Kelly, entonces no hay problema, pueden ponérselo a Kenny, a Kenny, a Kelly o a Chelsea o a los Tommy's. Y vean qué bonitos. Y lo padre de estos es que, vean, ayudan a las muñecas a pararse porque como están bien planos de abajo, tú se los pones y se quedan paradas. Entonces, sí, son estos. Y a ver qué más. ¡Oh, my gosh! Ok, vienen unas botas que no lo puedo creer. ¡Ay, qué bonita! Vean, vienen unas botas. Estas botas, de hecho, son del set, estoy viendo. En el otro video les mostré el set este que viene siendo de Tommy Sheriff. Tommy Sheriff, que viene siendo este... Que viene siendo este set. Y creo que estas botas son de ese set. Creo que por eso salieron. Pero están padrísimas, vean eso. ¡Oh, my goodness! Están súper geniales esas. Me encantaron esas. Ok. Y a ver qué más. ¿Qué más? Creo que estos ya no están par. A ver. Aquí viene otro. Creo que los demás ya no son par. Ya no veo que vengan más pares. Creo que esos son los únicos pares. Porque, vean, viene esto que es como un cintito, una cosa así. Y creo que ya no viene ningún otro que sea par. Ya creo que ya son todos. Porque vienen estos, pero estos no traen pares. Este y este son muy parecidos. Son rojos los dos, pero vean, son como que diferentes tonos de rojo. Entonces, no son parecidos. Este pues no trae el otro. Y estos también son parecidos, pero no son iguales. Entonces, bueno, esos ya no son par. Pero no importa. Nos salieron como quiera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pares. Y esos, bueno, que no traen pares que les voy a guardar por si llego a encontrarlos después. Pero la verdad es que me encantaron. Estos están geniales y estos están geniales. La verdad es que me fue muy, muy bien con esta, con este haul, con esta caja que no puedo creer que la he encontrado. Este, ah, vean, viene otra, otra sandalia acá. Entonces, creo que a lo mejor vienen más cosas, pero es que ya no alcanzo a ver. Es que como vienen, este... Vienen los, los... Vean, les voy a mostrar. Vean como vienen esas cositas. Como que abajo se esconden las cosas. Se ve por el placer se ve algo. No, creo que no. Creo que sí era lo último. Este. Ah, viene esto. A ver, ¿qué es esto? A ver, viene el cordón este. Creo que este es el que va con esto. Es el lazo, vean. El lazo. ¡Qué padre! Ok, so sí. Ah, eso ya fue lo último de la bolsita. La verdad es que me fue muy bien con esos zapatos. Les digo, no vienen así como que todos los pares. Es uno de en par. Pero no importa porque ya con estos, pues está genial. Me doy por satisfecha. La verdad es que esas están súper padres. Y eso ni se diga. Las botitas estas me encantaron. Todos, todos. La verdad es que todos están muy padres. Eso sí. Les digo, si quieren ver qué viene es todo esto, todo esto y todo eso, los espero en los otros videos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y pues déjenme saber qué les pareció este case. La verdad es que yo creo que valió completamente la pena haberlo comprado al precio que me lo dieron. La verdad es que no puedo pedir, no pude haberlo encontrado más barato, la verdad. Por todo lo que trae, valió completamente la pena. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito de los zapatitos. A mí me encantaron las botitas y me encantaron esos. Definitivamente fueron mis dos favoritos. Pero bueno, hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.